Os voy a explicar cómo se crea un código QR con una herramienta como es Unitag. La dirección o url de Unitag es unitag.io barra es barra QR code. De tal forma que accediendo a esta página fácilmente podremos diseñar nuestros propios códigos QR y personalizarlos. De tal forma que los descarguemos y podamos insertarlos en documentos que posteriormente sean leídos. Vale, podemos crear un código QR de una dirección web o url de un lugar. O también podemos crear un código QR de una tarjeta de visita, es decir, nuestros datos. De un texto plano, es decir, que cuando se lea ese código QR nos lleva un texto que memoriza un teléfono. Que al leer ese código QR podemos mandar desde nuestro dispositivo un mail, un SMS, unas coordenadas de geolocalización de un punto, una cita en un calendario o la configuración del usuario y contraseña de una red wifi. De tal forma que vamos a hacerlo con una sencilla práctica que es crear un código QR insertando la url o la dirección web de una página web. En este caso vamos a hacerlo con la página de leerling.es, de leerling.es. De tal forma que copiamos esa dirección web o url, la pegamos en el campo, damos a validar y ahí directamente nos crea el código QR que descargaremos. Pero que sepamos que podemos personalizarlo con otros iconos, podemos cambiar el color del código QR, podemos integrarle una imagen que sea esa propia imagen, sea el código QR, o hacer un degradado de color. Podemos cambiar los ojos y los contenidos, la cuadrícula, el modelo y los ojos, de tal forma que recordemos que los ojos simplemente nos indican en qué posición tiene que estar colocado el código QR. Pero podemos seleccionar los ojos que queramos. Podemos insertar en el centro un logotipo, podemos cambiar los colores tanto de los ojos como de la cuadrícula, como del interior de los ojos. Y por último una objeción es cambiar el color del fondo, que por defecto es blanco, crear las sombras del código QR o crear una calidad del código QR. Con un valor bajo de contenido, medio, con mucho contenido, con contenido fuerte. Bueno, pero lo dejamos en contenido medio y simplemente vamos al botón de descarga, nos va a decir que estamos a punto de descargarlo. Este código es para insertar una web o este código es para descargar, de tal forma que ahora está descargando el código QR, se acaba de guardar en nuestro ordenador y una vez que abramos esa carpeta comprimida que nos acabamos de descargar, aparecerá el código QR para utilizarlo en nuestros documentos o imprimirlo para poder ser leído. Bueno, y esta es la herramienta para crear un código QR.